Independiente del nivel educativo, experiencia laboral y la edad, cualquier persona puede acceder a una oferta de empleo, autoempleo y actividad de emprendimiento. Es por ello que con fama a través de la unidad móvil llegó a Burrao para que la comunidad tuviera la oportunidad de inscribirse en su base de datos. La cobertura es a nivel nacional, depende ya del interés de cada buscador de empleo. Si quieren irse a vivir a otra ciudad lo pueden hacer, pueden aplicar a empleos en otras ciudades, pueden aplicar a oportunidades laborales dentro del municipio, dentro del departamento. Ya cada persona tomaría como su decisión. Básicamente en la jornada se hacía el registro en el aplicativo del servicio público de empleo, que posteriormente genera las posibilidades para aquellas personas que según su perfil estén buscando emplearse en el territorio antioqueño o cualquier lugar o ciudad del país. Realmente hay oportunidades laborales para todos los niveles educativos, desde personas que tienen solamente la básica primaria que desempeñan cargos operativos, hasta profesionales con especializaciones, están siendo requeridos por las empresas que están registradas dentro de nuestro servicio de empleo. Sin duda estos procesos descentralizados son de gran utilidad y generan alternativas para las personas que actualmente no tienen trabajo o desean asumir nuevas oportunidades.